La relación que puede tener un militante de la Unión Cívica Radical con las diferencias generacionales que existían, un dirigente que fue siempre una referencia para todos nosotros, un gobernador que también es una referencia por el carácter progresista que imprimió su gestión, ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, además tuve una relación de otra naturaleza por la amistad que él tenía con mi padre, no sé por qué en algún medio salió una cosa que nada tiene que ver con la realidad, es cierto que existían diferencias hacia adentro de la Unión Cívica Radical entre mi padre y Sergio en algunas cuestiones, en ninguna institución todos coinciden, siempre hay algunas cuestiones respecto de las cuales se diferencian, pero fue una persona muy noble, con la que se podía hablar muy francamente, muy honesto intelectualmente, muy respetuoso de la diferencia y jamás se le ocurrió apelar al recurso de atribuir a quien pensaba diferentes intenciones espurias con el propósito de poder criticarlo con más facilidad, era un hombre con el que se podía discutir en serio, un hombre serio en la política, un hombre de definiciones, él despreciaba la indefinición en política, y tuvieron una relación muy franca, muy noble, somos un partido político que trasciende a sus hombres, gracias al trabajo que hicieron ellos, a diferencia de otros partidos políticos, en el nuestro se han muerto, se van muriendo, porque es una ley de la vida, se murió Alem, se murió Grigoyen, se murió Ilia, Balvin, Levenson, Larralde, Alfonsín, Montiel, y el partido sobrevive, pero no por casualidad, sobrevive porque todos los que nos precedieron hicieron un trabajo extraordinario y la proyectaron con mucha autoridad ante la sociedad de la Unión Cívica Radical, y nosotros si queremos rendirles homenajes en serio a dirigentes como estos, bueno, trabajemos para honrar a la Unión Cívica Radical y recuperar la autoridad que alguna vez tuvo, siendo muy consecuente con nuestras ideas, muy leales al sistema de ideas, principios y valores que representa la Unión Cívica Radical. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer. Gracias.